¿Qué es eso? Hoy yo soy un hombre, Mordecai. Mis días de trampolín se acabaron. Ordené una cama real con almohadas y todo. ¿Qué cosa? ¿Cómo la compraste? Estuve ahorrando todo el año. Cada vez que encontraba un centavo en lugar de tirarlo, lo ponía en un frasco. Esas cosas son imposibles de armar, amigo. Como sea, soy un hombre ahora. Y los hombres construyen cosas. Y viene con herramientas. Buena suerte. No necesito suerte porque va a ser fácil. ¡Facilito! Una hora después. ¡Allí está! Cuatro horas después. Ocho horas después. ¡Ahora sí! Gracias por tu ayuda, Skips. Sí, no hay problema. Bueno, es hora de probar esta lindura. ¡Oh, sí! ¿Ha comprado una cama recientemente? Sí. Pudo haber sido un error fatal. Johnny Yabeale. Un tiroteo con la policía. Un peligroso asesino. Johnny Yabeale. Cámara de seguridad. Nivel rojo. Expertos de la policía forense han rastreado la cama exacta con el asesino en ella. Si su cama tiene el siguiente número de serie, usted está durmiendo sobre un asesino. Seis, dos, tres, cinco, siete, cero, cuatro, cero, seis... Bueno, el último número está borroso. No puedo leerlo bien. Es un... ¡Un ocho! ¡Un ocho! ¿Qué le pasa a Rigby? Tiene una nueva cama o algo. A nadie le importa, amigo. ¡Ah, por favor, alguien que me eche la manita! Es solo una cama, llorón. ¡Dúrpete ya! ¡Ya me harté! ¡Rigby, deja de estar jugando! ¿Qué pasa? ¡Rigby, cuidado con esa llave Allen! Esa cama de seguro es luchador. ¿Qué está sucediendo? Atrás, amigo, o al chico lo esfuerzo. Oye, es súper fuerte, Benson. Bueno, también tengo poderes. Poderes de negociación. ¡Deja ir a Rigby! Llamarás a la policía. No llamaremos a la policía si lo dejas ir. ¿Verdad, chicos? ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡He estado huyendo tanto tiempo! ¡Estoy cansado, hermano! Escucha, soy el director del parque. Puedo darte trabajo. ¿Harías eso? ¿Harías eso por el viejo Johnny llave Allen? Sí. Ya no tienes que huir más. Comienzas mañana. ¿Val día siguiente? Tu emboscada fue perfecta, Rigby. Y tú le mentiste en su cara, Benson. Oye, se llama negociación. Rigby, tendrás toda la promoción. Sí. ¡Promoción! ¡Esperen! ¿Rigby acaba de obtener toda la promoción? ¡En fin! ¡Esa sí es una historia, tontos! ¡Están despedidos! ¡Meh! ¡Siempre quedan los videojuegos!